Ahora vamos a este último bloque de este programa especial de balance anual de gestión y por eso justamente ya estamos a días de lo que es el año 2019 y es por eso que justamente le preguntamos al Intendente Municipal cuáles son los proyectos para el año que viene. Bueno, ya en el último año de gestión, ingresando en pocos días más, contarle a nuestra población que hay varios proyectos en cartera, entre ellos, gracias a Dios, la continuación de algo que pudimos poner en marcha, por ejemplo, el programa Vive Luque en viviendas, estas 34 viviendas que en 3 o 4 meses más, si Dios quiere, vamos a estar inaugurando. También dos planes más de viviendas, como lo comentamos hace un ratito, el plan social de 13 viviendas más la posibilidad de un promovie, con lo cual ya vamos a estar anunciando cómo va a ser el sistema de inscripción y dónde se deben presentar y demás. Vamos a continuar en el programa de pavimentación 2016-2019, pensando en el sector sur de la localidad al cual estamos comprometidos y, bueno, en el inicio del 2019 ya nos va a encontrar trabajando allí, dentro de los programas. Continuación del acceso oeste, la rotonda y, bueno, todo lo que hemos charlado recién. También en 4 o 5 meses más, si Dios quiere, inaugurando una obra fundamental que le va a cambiar la cara a nuestra localidad, lo que es también el sistema de gas natural para Margaritas. Hace mucho que no se hacen obras de ampliación de red de gas natural. El barrio de las Margaritas no tiene gas natural. Este año hemos tramitado ante Ecogas y hemos obtenido la aprobación de todo el lote. Ahora podemos ir haciendo de a tramos a medida que los vecinos vayan necesitando la obra. Si Dios quiere, está pensado para los primeros meses del año que viene, las dos primeras cuadras de ampliación de red de gas natural en las Margaritas. Y, bueno, después acciones en seguridad, teniendo siempre a continuación lo que es la ampliación del sistema de cámaras, el control, el nuevo equipamiento, nuevas herramientas que van a llegar y maquinarias a la localidad. Y, bueno, un sinnúmero de acciones tendientes a acompañar el crecimiento de nuestra localidad y lo que el pueblo se merece. Bien, también recién hablábamos del área de educación, Garreas Terceres también, que es un proyecto para el año 2019, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como te dije recién, la idea de ampliar y generar, estamos a punto ya de cerrar este acuerdo que va a permitir después mostrar algunas acciones a nivel terciario. Y, bueno, como pueden ver, estamos trabajando en todos los frentes necesarios de obra. Y, bueno, por supuesto, lo que va a ser la avenida San Martín, este corredor norte-sur, donde pocos días más inauguramos la primera etapa, pero desde la terminal, luego, hasta lo que va a ser casi la cancha de fútbol, donde la gente se ubica en la asociación Luque, esta avenida que va a permitir el ingreso y el egreso de la localidad, con nuevas calles, iluminación, cantero central, y, bueno, algo que también le va a cambiar un poco la cara a nuestra localidad. Para ir cerrando ya el programa, Intendente, un mensaje final para toda la comunidad de Luque, para todo lo que viene en estas fiestas, para este fin de año, y, bueno, para ponernos también en energía o en sintonía para lo que viene el próximo. Por supuesto, agradecerle enormemente a todos los vecinos, absolutamente a todos los vecinos de Luque, porque hemos sentido el acompañamiento durante este año 2018, de todos, de cada uno de ustedes, por haber estado, a aquellos que de una forma u otra nos han hecho llegar sus críticas constructivas que nos sirven, y mucho. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todo el equipo de gestión, desde el primero al último de nuestros colaboradores, a todos los empleados de la municipalidad, que muchas veces dejan su día, su hora, en los diferentes sectores. Es muy amplia hoy la municipalidad, se realiza un montón de acciones de lunes a lunes, y cada uno de ellos, con mucho amor, han dedicado tiempo y le han dedicado ganas para tener este Luque, que, bueno, los que vienen de afuera dicen que tan lindo está, y que nosotros trabajamos para tratar de que así sea. Bueno, agradecer y pedirles, y desearles a cada uno de estos habitantes de mi querido pueblo, de nuestro querido Luque, que pasen una feliz Navidad, que inicie un 2019 próspero, lleno de alegrías, que sus proyectos se logren, y que nos encuentren sobre todos, y sobre todos, unidos, las instituciones de nuestro pueblo, los vecinos, quienes llevan adelante su trabajo día a día, con su esfuerzo, las empresas, las empresas de servicios, las manufactureras, el campo, los comercios, todos juntos, conformando una verdadera familia, la familia de nuestro querido Luque, el pueblo más lindo en el mundo para vivir. Felices fiestas a todos, felices fiestas, queridos vecinos de Luque. Muchísimas gracias Intendente, nuevamente por su tiempo, para compartir este programa, este balance de gestión, nuevamente renovamos el agradecimiento, es otro año más que subamos ya haciendo este programa, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontraremos, quizás el próximo año, y justamente, muchas gracias nuevamente a Dutch Company Jeans, por vestirme en esta oportunidad, y muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias.